Durante el encuentro de TV Morfosis Brasil 2018, organizado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, tuvimos la oportunidad de platicar con Germán Pérez. Él es gerente general del canal Zoom de Colombia, un canal que agrupa las producciones audiovisuales de más de 30 universidades de ese país. Así que veamos esta entrevista que nos compartió para la Agencia Informativa de Educación de México. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México y de Iberoamérica al Día, estoy con Germán Pérez, él es gerente del canal Zoom de Colombia. Muchísimas gracias Germán por esta entrevista. Muchas gracias a ti y un saludo muy especial para todos los amigos y colegas mexicanos y toda la inmensa sintonía que tiene el canal iberoamericano. Cuéntanos un poco sobre los proyectos actuales del canal Zoom. Bueno, este año arribamos a nuestro décimo aniversario y lo queremos conmemorar de la mejor manera, haciendo memoria de todo el trabajo que hemos hecho, recordando las principales participaciones de todas nuestras instituciones afiliadas y aliadas y un evento especial que empezaremos a conmemorar a partir de Telemorfosis Colombia los próximos 20 y 21 de septiembre. ¿Cuál es el papel que ha jugado Canal Zoom dentro de la comunicación en Colombia? Pues mira, en este instante es el único canal que por sus características agrupa instituciones de educación superior y que por su alcance, pues todavía, y en el buen sentido de la palabra, se encuentra trabajando todo el tema de la ciencia, la tecnología, la cultura y la investigación. ¿Cómo se ve el futuro para la comunicación universitaria y de las instituciones educativas? En cuanto a la producción de contenidos, en cuanto al desarrollo de formatos, es un futuro muy halagüeño. El tema es el de la financiación. Este tipo de televisión requiere de nuevos modelos y de nuevas posibilidades para poder tener asegurada su sostenibilidad. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre las televisoras educativas en la región iberoamericana? Creo que esa es una de las maneras, precisamente, de afrontar el tema de la sostenibilidad de nuestros proyectos, de nuestros canales. Trabajar de manera conjunta, trabajar en red, trabajar de manera colaborativa. De esta forma, trabajamos de calidad, bajos presupuestos, pero que esos contenidos, y de esta manera, pueden llegar a todas nuestras televisiones, a todas nuestras comunidades en toda Iberoamérica. Danos un poco más detalles de Telemorfosis Colombia. Bueno, este año, y continuando, como siempre lo hacemos con todos los Telemorfosis, de alguna manera, llevamos una continuidad. Para este año vamos a hablar, o vamos a desarrollar, o vamos a analizar y pensar en torno a la expansión de las nuevas narrativas audiovisuales. Y temáticas como el acervo, como la memoria, que estamos trabajando aquí en Telemorfosis Brasil, se retomarán desde la mirada de nosotros, los colombianos, desde la mirada de los latinoamericanos, pero también de los jóvenes realizadores. Cómo poner al día, para el presente, la recuperación de los archivos, y cómo trabajar nuevos formatos y nuevas posibilidades para encontrar los mejores desarrollos para la televisión universitaria, para la televisión educativa, para la televisión cultural. Y esa televisión con sentido de lo público y que, en últimas, está hecha para las grandes comunidades. Desde Canal Zoom, ¿qué mensaje se les da a los jóvenes que quieren todavía incursionar en los medios, en los medios audiovisuales? ¿Por qué vale la pena aún experimentar en esta rama? Tú lo has dicho, porque nuestros canales son unos grandes laboratorios. Tal vez es de los pocos medios que pueden trabajar y experimentar en tiempo real. Nos podemos dar el lujo de explorar esas nuevas narrativas, nos podemos dar el lujo de explorar esas temáticas, analizar y profundizar en lo que normalmente no hacen los medios generalistas, o por qué no decirlo los medios comerciales. Nosotros aquí tenemos esa gran posibilidad. La invitación es a que se apropien de estos medios y que cada vez los pongamos más a la vanguardia de lo que deben de ser los medios de comunicación en todos los países y en la región. Muchas gracias, Germán, y enhorabuena por la colaboración que siempre hace tan activa Canal Zoom con los medios públicos, culturales y educativos en Iberoamérica. Muchas gracias a ti, a todo el grupo de trabajo, al Canal Iberoamericano y a todos los demás contenidos que se desarrollan desde aquí, porque creo que le estamos aportando, le estamos poniendo un granito de arena a lo que es el desarrollo de una agenda de país, para no ir más lejos, la conmemoración, el aniversario que tenemos de NSCI, donde profesionales de la talla tuya, de la talla de todo el equipo, promulgan y propulsan todo lo que es el trabajo de la tradición científica y cultural. Gracias, Germán.